Bueno, vamos a ir calentando un poquito motores, son las 7 menos 5. Y así os vais sumando poco a poco. Miguel Ángel, buenas tardes. No tendrá usted cosas mejores que hacer. Rosa María, buenas tardes. Padilla, Jorge Sánchez, muy bien. Y a gente que se empieza a conectar para este recital, si queréis, o concierto desde casa. Cristian Martín, buenas tardes. Y vamos a ir teniendo también la posibilidad de ir hablando, si queréis, durante estos tres cuartos de hora, más o menos, que es lo que durará aproximadamente este evento. Con los saludos, don Miguel Zaira, buenas tardes. Cristina Cuber, también buenas tardes. Que la única pretensión, el maestro Jorge Dresler, que siempre es una auténtica máquina a la hora de hacer improvisaciones, pues nos descubrió a muchos cantautores, a muchos artistas, la posibilidad hace dos días de hacer este tipo de vídeos en directo, con la única intención de mostrar un poco nuestras obras y también así paliar, en la medida de nuestras posibilidades, paliar lo que acontece, que está ya todo dicho y queda mucho por decir todavía de lo del bicho este y tal. Como tenemos que estar en cuarentena toda España y yo espero que el Gobierno de la Nación así lo promulgue, que no mañana, como se tiene previsto, sino lo hubiese promulgado ya hace una semana, que toda la gente quede enclaustrada en casa, pues la única intención era un poco de divertimento, de divertimento a través de las redes sociales, con el hashtag yo me quedo en casa, podéis participar de otras actividades, el maestro también y conocido mío, Javier Ruibal, está haciendo lo propio en este momento, bueno, acaba de terminar ahora, a través de Instagram, haciendo su concierto también directo y lo que estamos haciendo un poco a nivel ya no solamente español, sino planetario, es sumar sinergias, como se dice ahora en la actualidad, y crear un poco ese ámbito, ese halo de cortesía para aquellos que estén más desprotegidos en casa y sobre todo darle, como os decía, una actividad lúdica, porque nos quedan muchos días, desgraciadamente, de estar encerrados. Y digo desgraciadamente por lo que nos acontece a nivel planetario, y ya está, hay poco más que decir. Entonces, yo lo único que voy a intentar esta tarde, en esto, como os digo, tres cuartos y dos horas, pues un poco, pues que podamos charlar, aparte de yo hacer mis canciones y hacer alguna versión también, pues que podamos charlar, que podáis preguntar entre canción en canción, y estar un poco todo en esta comunión, que hoy más que nunca nos hace falta, no solamente a los onubenses, ni a los andaluces, ni a los españoles, sino a todo el planeta. Así que ya está. Bueno, pues esta mañana, curiosamente, empezamos mal, porque esta mañana, cuando abro el estuche de la guitarra y después de hacer la prueba de sonido a la que os invitaba a recibir este mediodía, resulta que se me partió el bordón, la quinta cuerda, la sexta cuerda. La he vuelto a poner, tiende a desafinar, la joía tiende a desafinar. Pero en cualquier caso, intentaremos que no se note mucho, y cada canción, en la pausa de cada canción, le pegaremos un toquecito para volverla a afinar y ya está, y que salgan las cosas mínimamente dignas. Aquí no vale hacer propuestas musicales. Dice, Nico, ahora quiero que cante no sé cuánto. No, no. Es invierno y trabajar de noche también tiene su encanto, hace que las cuerdas vocales se resientan, pero bueno, no pasa nada. No sé si oís bien lo que estoy diciendo, no sé si recibís bien el sonido, si recibís bien la imagen. Voy a parar un momentito. ¿Algún arpegio de guitarra? ¿Escucháis bien la guitarra, la voz? A ver, que alguien me lo diga por aquí, por favor. Hay 25 personas mirando este tema y, por favor, necesito un comentario. Igual me está diciendo comentarios, pero es que no me salen aquí. Un momentito. Porque es que yo esto no lo domino muy bien. El ratón donde se haya, aquí. Ah, claro, están los comentarios de abajo. Buf. Se escucha bajito. Ole la gente buena, gracias por estar así. Buf, cuánta gente. Joder. Es que se me quedan los comentarios de abajo. Entonces lo que voy a tener que hacer es que entre canción y canción voy a refrescar esto muy bajito, muy bajito. Vamos a ver. A ver si por aquí, mejor, mejor ahora. Sí, mejor. A ver, la voz bajita. Sonido escaso, sonido escaso. Y por aquí ahora, mejor o no. Bueno, voy a hacer la primera canción con auriculares bien, pero bajito. Es que yo tengo mucho volumen ahora mismo por el monitor este de aquí de la izquierda. Me borrarás de tu memoria, de tu alma, de tu vida, como se borra algún error de ortografía, como las huellas de una larga y honda herida que no queremos ni siquiera recordar. Me borrarás, sin importar si me derrumbo por un beso, o sea distinto lo que digo, lo que pienso, porque lo nuestro es simplemente un imposible. Haber amado es aprender a renunciar. Me borrarás, me borrarás, porque es lo único que espero, aunque mis labios se repitan que te quiero. Me borrarás, porque ya no te pertenezco, y a partir de este momento, fui una historia que contar. Me borrarás, si aunque no suela cada intento, cuando pase mucho tiempo, yo seré una sombra más. ¿Suena mejor así? ¿Sí? Vale. Es que ahora estoy cantando, antes estaba hablando. Me borrarás, me borrarás, será mejor para los dos, yo te lo juro, me olvidarás y no habrá nada en ese mundo, porque lo nuestro es simplemente un imposible. Haber amado es aprender a renunciar. Me borrarás, me borrarás, porque es lo único que espero, aunque mis labios se repitan que te quiero. Me borrarás, porque ya no te pertenezco, y a partir de este momento, fui una historia que contar. Me borrarás, me borrarás, aunque no suela cada intento, cuando pase mucho tiempo, yo seré una sombra más. Me borrarás, aunque no suela cada intento, cuando pase mucho tiempo, yo seré una sombra más. Una cosa, oigo solo música y no tu voz, no sé, pues no sé qué ha pasado de antes a ahora. Un momento, subimos por aquí. Vamos a ver, es que son las cosas del directo. Las cosas del directo, yo le había dicho yo, le había dicho yo a mi amigo Jordi, que se viniera por aquí a intentar ecualizarme todo esto, y la verdad es que no sé. Ahora hay una reverberación aquí, hay una… vamos a ir por aquí. No sabemos si esto sigue bien o no. A ver, Noelia, muchas gracias. Hola, mi niño. Vale, vale, vale. Bueno, vamos a intentar, voy a hacer otra cancioncilla, si me vais diciendo los volúmenes de la guitarra y de la voz, porque, hombre, lo que interesa es que oigáis más o menos bien. Si no se me… chimpón, si no se me ve la cara tampoco pasa nada. Lo interesante es que oigáis y que me hagáis algunas preguntitas a fin de poder contestaros y yo haceros preguntas a vosotros también. Chimpón. Hola, Jordi. Me está dando esto unos problemas severos, ¿eh? Tenías que estar aquí a mi lado, con mascarilla, puesta y guante, pero aquí a mi lado. Mirad, mi último disco, que también os lo estaba comentando anteriormente, mi último disco habla de tangos y boleros, como ya bien sabéis, y uno de los cortes de los temas. Se llama Melodía de Arrabal. Aquí lo acompaña en directo en el disco Orlando Di Velo, que es uno de los mejores bandes ononistas del mundo. No se pueden hacer peticiones. Y yo lo voy a hacer a guitarra y voz, ¿vale? Dices tal que así. Barrio plateado por la luna, rumores de milonga, es toda su fortuna. Hay un fuelle que resonga en la cortada mitonga, Mientras que una pebeta linda como una flor, eh, pera coqueta bajo la quieta luz de un farol. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Penas, ruego, es todo el barrio malevo, melodía de Arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pianta un lagrimón, que al rodar en tu empedrao es un beso prolongao que te da mi corazón. Cuna de tauras y cantores, de broncas y entreveros, de todos mis amores. En tus muros con mi acero, llora, ven, hombre, que quiero. Rosa, la milonguita, era rubia amargo, en la primer cita, la pa y carrita me dio su amor. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Penas, ruego, es todo el barrio malevo, melodía de Arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pianta un lagrimón, que al rodar en tu empedrao es un beso prolongao que te da mi corazón. Y al rodar en tu empedrao es un beso prolongao que te da mi corazón. Sí, todo bien, todo bien. Bravo por la música. Eso suena de escándalo, maestro. Hombre, Jordi, viene de ti, técnico de sonido donde los hayas. Nico, es tu problema, yo oigo tu voz. Nico, no es tu problema, yo oigo tu voz y tu... Ah, bueno, perfecto. Almo, buenas tardes. María Asunción, Juan O. Macías. Rosa María Álvarez, Zaiño, Mario Pérez Benjumea, Yoli, Juan Sánchez, Noelia, mi cuñada, Isma Ruiz, Guadalupe, espero Guadalupe, que ya se oiga más, Sara, a trabajar esta noche, Raúl Talavera, felices fiestas con Freixenet, Patricia Muñoz, Mario Soriano, guau, Domingo Benítez, Ana Isabel Fernández, Eva Pina, María Zoro, Julio Alfonso, cuánta gente, estoy gozando y estoy flipando y hay más comentarios aquí abajo, por Dios, ¿esto qué es? No sé, no sé cuántos comentarios más, no sé, bueno, pregunten algo, porque ahora sí es el tiempo de esperar un poquito, llevo siete minutos más seis que empecé antes, pues ya llevamos trece, catorce minutos. Muy bien, ahora el sonido, muchas gracias a don Juan, se le saluda, muchísimas gracias. Bravo, Mario, bravo, Rosa María, feliz, feliz tarde. Bueno, si queréis hacer alguna petición musical no vais a ser correspondidos esta tarde, pero sí podéis, sí podéis preguntar cualquier cuestión que os apetezca, siempre que no sea muy científica, por favor, fibro y vida, el nuevo blog de mis amigas Jolly y Mamen, María José Fernández, buenas tardes, Cinta González, muy buenas tardes, bienvenidas seáis todas. Bueno, pues ahora que tenemos una gran afluencia público, os voy a presentar al que me está echando la pata, la pata por encima, al que canta infinitamente mejor que yo, porque yo con el tabaco, desgraciadamente, estoy un poco cascado y él, cuando cogió el disco de su padre, porque no es otra persona que Nicolás Capelos Jr., mi hijo, que ahora lo tenemos aquí también recluido en casa, viene de Sevilla, Juan, Jesús Vila, buenas tardes, Brígida, Tita, buenas tardes, el regalo es de vosotros hacia mí, pues Nico cuando viene, cuando recibe el disco de su papá, resulta que, claro, él como todos los hijos dicen, esto no vale un carajo, esto es una porquería, esta no es la música que los jóvenes oímos, papá, así no te vas a hacer rico y le digo, no pasa nada, ya te gustará, bueno, pues viene de Sevilla y viene el tío cantando en esta tarde gris y me dice, te he escuchado por redes sociales, padre, que quieres hacer un vídeo en directo esta tarde para los seguidores y tal, yo me atrevería a hacer una canción contigo y digo, bueno, pues si tú te atreves, a mí me va a dejar la altura de una alpargata, pero yo lo voy a hacer contigo también, entonces está enamorado, está enamorado del disco, del quinto disco de tango y bolero, lo que nunca ha hecho, nada más que, claro, yo le he inoculado Sabina, Serrat, Aute, yo le he inoculado, Manolo García, ¿vale? Le he inoculado a los mejores, nada de pachangueo ni de reggaetón ni cosas esas, pero ahora ya se está adaptando a la música que hace su padre, por lo tanto, sé que no vais a poder aplaudir desde allí, desde la lejanía, a la gente de la Felguera de Asturias, Belén, buenas tardes, Flora, Inés María, Sierra, puf, cuánta gente, bueno, pues sin más dilación, la sorpresa de esta tarde era que mi hijo, por primera vez en mi vida, va a cantar conmigo en riguroso directo, esto es en directicio, son las 7 y 11 minutos, Nico, por favor, pase usted a su humilde estudio que comparte con papá, ahí está, no, no deberíamos de tocarnos, pero, no sé, el codo, en el codo, y viene de trabajar, en un hospital, en el Virgen de Rocío de Sevilla, una mascarilla te voy a poner, bueno, no te sientes, quédate de pie, que la gente vea ahí los forzudos que viene el tipo, viene de Sevilla, viene forzudo, bueno, pues vamos a hacer en esta tarde, ¿vale, Nico? nos dicen los televidentes que se escucha flojito, entonces, yo te voy a acercar más en un poquito el micro, porque estás más retirado de ti, y yo me lo pongo así, y no pasa nada, yo sí canto así un poquito a pelo y está, ¿vale? Un momentito, señores, voy a afinar la guitarra, que el bordón se vea fácil esta tarde, y así llevamos las cosas más o menos de frente, podéis preguntarle, podéis preguntarle a Nico también lo que queráis, mira a Nico en los comentarios, sí, sí, leyendo. Él en redes sociales es menos activo que yo. A mí no me va en Facebook. No te va en Instagram, ¿no? Instagram se llama. O el canal de Javier, o la guitarra, es un mal endémico, o no. Ve leyendo los comentarios, Nico, yo no veo de aquí un carajo. ¿Me rapó? Es que se me van quedando ocultos abajo los comentarios de la gente y no lo tengo de visionar. Vale, pues esto ya ha listo. Ah, Belén, sí, eso sí, lo tengo, lo tengo, lo tengo, eso sí, ¿no? Sí, Belén Sánchez y Antonio Ruso. Antonio Ruso, cultura novense, qué buen libro. Hola, y mi te, y mi te, que arranco esta desde la otra parte del comedor. Chardo del Río, muchísimas gracias. Cuando vos que eras loco. Qué ganas de llorar en esta tarde gris, en su repiquetear, la lluvia habla de ti, remordimiento de saber que por mi culpa nunca, vida nunca, te veré. Mis ojos al cerrar te ven igual que ayer, temblando al implorar de nuevo mi querer. Y hoy es tu voz que vuelve a mí en esta tarde gris. que en esta soledad no puede más el alma mía. Ven y apiádate de mi dolor. Que estoy cansada de llorarte, sufrir y esperarte y hablar siempre a solas de tu corazón. Ven pues te quiero tanto que si no vienes hoy voy a quedar ahogado en llanto. no, no puede ser que viva así con este amor clavado en mí como una mala edición. No supe comprender tu desesperación y alegre me alejé en alas de otro amor. Ve, solo y triste me encontré cuando te vi tan lejos y mi engaño comprobé. Mis ojos al cerrar te ven igual que ayer, temblando al implorar de nuevo mi querer. Y hoy es tu voz que vuelve a mí en esta tarde gris. Ven, triste me decías que en esta soledad no puede más el alma mía ven y apiédate de mi dolor que estoy cansada de llorarte, sufrir y esperarte y hablar siempre a solas con mi corazón. Ven, pues te quiero tanto que si no vienes hoy voy a quedar ahogada en llanto. No, no puede ser que viva así con ese amor clavado en mí como una maldición. Codito, codito. Bueno, pregúntenle algo al niño, Antonio Jesús Grepo. Buenas tardes, Almudena, buenas tardes. Pregúntenle algo al niño que él va a contestar. Ole, muchas gracias. El señor Barrera también. El señor Barrera, ¿dónde está? Ah, José María Barrera. Buenas tardes, señor. ¿Puedes preguntar algo? Yo me voy a marchar. El artista eres tú. ¿Qué viste el otro? Bueno, pues nada. Que nada. Encantado. Adiós y verme preparando un cubatita con poco hielo, por favor, que tengo la garganta rota. Bueno, bueno, bueno. Bueno, pues nada. La hemos un poco improvisado porque esta tarde cuando llegó de Sevilla eso me lo dijo y dice, ¿apá, puedo cantar contigo? Y sí, hombre, claro que sí. Sí, esto no es nada, no es nada serio. Serio es lo que está de aquí detrás, desde detrás del estudio hacia la calle. Eso sí es serio. Estando aquí estamos un poco divirtiéndonos. Isma, muchas gracias. Plácido Castaño, ¿cuántos años sin verte? Vicente Rodríguez, saludos. Voy a tirar esto para abajo porque aquí hay un huevo, aquí, perdonad los soez, los soez que llego a ser algunas veces hablando, pero es que aquí hay un montón de gente, un montón de comentarios. Angélica, Lola Viva, Manuel Hernández, Zayda, Vicente Rodríguez, Plácido Castaño, Isma, Rosa María, Álvaro Rivas, Mario Pérez Benjumeo, otra vez, Noelia. ¡Puah! Es que esto es imposible, esto es imposible. ¿Vas a cantar otra? ¿Quién, Nico? No, Nico ha asumido ese riesgo conmigo y ya no lo vamos a hacer más. No, ya no, ya se ha despedido el artista. Bueno, bueno. Esta mañana le prometí a un maestro, a un maestro de allí de Niebla, a un maestro del piano de Niebla, que le iba a hacer un bolerito, pero una pincelada solamente, una pincelada solamente. Qué bonito lo hacéis. Bueno, está muy improvisado, no ha cantado nunca este tema conmigo y, bueno, para la próxima pues nos pondremos las pilas y ensayaremos en serio. Tienes que continuar trabajando, pues nada, lo siento mucho. Mascarillas, guantes, por favor. Ah, bueno, pues perfecto, Noelia, me alegro. Y le prometí un... una cosa que, bueno, va para él, va para todo, ¿no? ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de mi vida un día lejano ya. hoy represento al pasado, no me puedo conformar. Hoy represento al pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás. ¿Con qué tristeza miramos un amor que se nos va? Es un pedazo de alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo de alma que se arranca sin piedad. Muere de amor, ¿por qué canción? ¿Por esta o por la anterior? Las dudas, las dudas. Que vienen y van, que vienen y van. No sabemos qué hora tenemos. Ahora, siete y veinte, muy temprano. Me he traído quinientas sesenta y dos canciones. Bueno, voy a refrescar esto un poquito para ver vuestros comentarios. Bueno, Rosa se ha tenido que marchar, ha ido a trabajar. Nico por dos es igual a corazón. Mario Pérez, me hume, este es un crack. Bueno, vamos a seguir. Sigo así porque quiero, si hacéis alguna pregunta, quiero contestarlo. Entonces, estoy viendo los comentarios. Antonio Jesús Crespo, este ya lo leí en su momento. Aquí están todos tus sobriviéndote. Almu, ah, pues muchas gracias. Rosa María, qué voces. Qué bien la hacéis. Rosa María Barrera también. Gema Sierra, incondicional. Amiga guapísima de mover. José Antonio Padilla, Nicolás Junior, claro. Cuídate esa pierna, muchacho. Nuria González. Uy, qué guapa, Nuria González. ¿Quién sos vos? Buf, aquí un montón de comentarios. No me voy a poder entretener en contestaros a todos. Bueno, a ver qué hay más por acá. Marcos Nuña, Alejandro Lagares, Gine María, Manuel Jesús Salazar, desde San Juan del Puerto, Juan Sánchez, dando un aplauso. Los aplausos los recibimos, lo recibimos. Tanto Nico como yo lo hemos recibido de forma zen, de forma matrix. Y la verdad es que estamos muy contentos. Estamos contentos y medio de tenerlo en casa porque siempre es un placer que venga a ver a sus padres, porque ya se deja caer muy poco por aquí por mover. Tiene su vida hecha en Sevilla y la desgracia nuestra es que ha tenido que venir por la puñetería del coronavirus que se dice así en inglés ahora. ¿Qué más hay por ahí? María del Carmen, Aparicio, Vale. Bueno, mira, voy haciendo mientras... Hola, Prima Mercedes, Barcelona, Pedro Ruiz Constantino, el mejor fotógrafo de Huelva, sin lugar a dudas. Se lo he dicho personalmente 20 veces y ahora te lo digo virtualmente. Me estoy haciendo aquí un follón con los cables que ustedes no lo podéis ni imaginar el follón que tengo con los cables. En el cuarto disco que hice, tercer y cuarto disco que se llaman Sendos 2... Mira, me he puesto rayitas en los ojos, ¿eh? Me he puesto rayitas en los ojos. ¿Se me escucha esto? Sí, ¿no? Imagino, no lo sé. Bueno, porque tengo los ojos como el Fari, los tengo muy chiquititos. Entonces, en mi tercer y cuarto disco, os decía, que se llama Palabra de Mujer, me atreví a componer canciones basadas en poemas femeninos. El primero se hizo en Huelva, por decirlo de alguna forma, Voces femeninas de Huelva, y el segundo, pues ya tuvo expansión a nivel nacional y cogí unos poemas de féminas, pero a nivel de España. Y se llaman los dos, que están en el corte inglés junto con este otro, con tangos y boleros, están en el corte inglés, en FNAC y tal y tal. Podéis comprarlo ahora, pero siempre virtualmente, ahora no salgáis a la calle, ¿vale? Ah, y también tenía por ahí un librillo que se llama Dando la nota, que es como yo voy a los sitios dando la nota siempre y tal. Bueno, en el cuarto disco hay una chiquita, se llama Julia Ojidos, a la que le compuse un tema basado en uno de sus, para mí, mejores poemas, porque me pegó un pellizco del corazón. Se llama Quiero tanto de ti. Gema, no voy a ser incondicional, que jugábamos por los pisos, eres incombustible. De verdad que sí, todavía, todavía, todavía soy incombustible. A ver cuánto tiempo me dura. Quiero tanto de ti. Eres un sedante para mis ojos, un refugio para el olvido, una distracción para la soledad, que reblandece a tu lado, Eres la viva lujuria dentro, de tus labios, que beso y frago, buscando tu siembra. Quiero hacer de tu cuerpo, el Olimpo, rey de dioses, acomodada en mi almohada, tu perfume para tenerte, más cerca mientras huermo, sabor a dulce miel, testigo de mi locura. Yo lo rezo y rabio por el beso de tus labios, por el sabor de tu piel, por un encuentro perdido. Quiero apaciguar tu ansia, tu deseo furtivo. Quiero de ti tantas cosas, me deshago en deseos, me saliva la boca de pensar, en el sabor de tu cuerpo, y en tu turbia mirada. Quiero de ti tantas cosas, que me ciega el veneno, apaciguar tu ansia, tu deseo furtivo. Desde aquí oigo los aplausos, de corazón, de corazón. Pues este era el tema, lo he cortado un poquito para que no se haga todo muy pesado y sea todo un poquito más dinámico. Voy a volver a ver vuestros comentarios. La garganta está un poco apurada esta tarde. ¿Y quién se ha unido más? Ah, bueno, Gema, Lola Ligero, Paco Huelva, Paco Huelva, qué arte, tío. Miguel Rodríguez, Griñolo, grande, Nicolás, no, grande tú, te lo dije esta mañana y ahora te lo repito. Paco Huelva, literato, grande, mayúsculo, mayúsculo de la cultura de Huelva, grandes amigos. Esther Fortes, Benvenuti. Jesús Cáceres Rodríguez, Gabriel Pinilla, Kiko Feria, Esther Fortes, qué bonito escuchar, qué bonita iniciativa. Chapo Amigo, gracias, muchachas, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, voy a hacer un tema que lo compuse en el 2016 y fijaos un poco cuál es la trayectoria de este tema. a los cuatro meses de estar casado, más o menos, Inmita, Inmita, mi mujer, Inma, grandísima mujer, bellísima, preciosísima por dentro y por fuera, para aguantar, mamía, más sobre todo, pues, se quedó embarazada y tuvo, desgraciadamente, un aborto y nos dijeron que eran dos crías. Han pasado, desde el año 93, creo que se produjo el acontecimiento, hasta el año 2016, han pasado muchos años, 22 años, si mal no recuerdo, y hasta hace dos años, o tres, no, en este caso, hasta hace cuatro años, no, perdón, no me atreví a hacerle una canción a mis dos hijas porque yo, sigo pensando que mis dos hijas pues están en el cielo, ¿vale? Este tema, mientras lo estaba componiendo, pues, me estaba hartando de llorar porque, porque teníamos que tener tres críos y tenemos uno, uno que es una auténtica bendición, una auténtica, auténtica bendición y que, gracias a Dios, lo tengamos por muchos años. Entonces, este tema se llama Dos estrellas y va dedicado a mis dos hijas que tengo en el cielo, que tenemos en el cielo. La voy a cantar en español y en itagnolo, me apetecía versionarla también en italiano. dos estrellas en el cielo y en el cielo. Ya no colman la ilusión de un papa que aquí en la tierra destroza su corazón. Como ángeles que vuelan sin destino ni misión, una a otra ya se miran y se marchan con dolor. Se apagó la luz de vuestra habitación Antes de jugar con los ositos Ahora alumbráis el universo Ya no estáis en vuestro sitio No voléis de vuestro sitio No voléis lejos de aquí Quedaos muy cerquita Lo siento Dú estel, dú estel en el cielo no Rimpió non hora, ma ilusión De un papá que aquí en la tierra Espesa el suyo cuore Ángel y que voladón senza Destino de misión Le miste, le guardaré Y la siaré con el dolor Si expense la lucha de la vosa estanza Primadillo, cari, cliorsi Ahora iluminati, il universo No sé, no sé, más en el tuyo sitio No me encuentro en el tuyo sitio No volví a te, lontano d'aquí, rimanivi, volto vicino. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. David Núñez, mi último pianista, como si fuera el primero de todos. Volveremos a la gira, David, te lo prometo, esto pasará y volveremos a la gira. Y te vendrás a Galicia, a Madrid y vamos a llevarle a la gente de Madrid y gambas de la costa de Huelva. Ni más ni menos. Y jamón de jabú. Le vamos a llevar a la gente de Madrid. Y vamos a ir a Alicante y a Murcia, a Galicia. Sentimiento tope, un abrazo grande. Fran, muchas gracias. Es jodido, pero bueno, ya está, pasó. Juan y muchas gracias. Salvador Romero, Belén, Alfonso y Durán. Uf, cuánta gente. Sara, hola mis rubias. Juan Sánchez, Almudena. Venga, ánimo. Paco Huelva. Muchas gracias, Paco. Cuídate en Madrid, tío. Cuídate mucho en Madrid, de verdad. Cuídate. Yoli, Fran Antunes. Bueno, uf. Iba a cantar una canción un poco de coña, pero voy a pasar, voy a pasar a un... Uf. Hay muchas cosas. Pero bueno, mira, voy a hacer esta canción. La estoy aquí porque memorizar la letra. Fijaos que yo que venía a hacer musicales por España y me tenía que aprender unos tomos así de gordos, los tochos así de gordos. Y me los tenía que memorizar para poderlo interpretar los papeles y cantar otra igual. Y me asusta luego hacer un directo y no traerme la tric. Bueno, no pasa nada. Vamos a pegarle un buchito al agua a don Manuel Infante. Cuídate. Tú también, hijo. Bonito cunzo que se dice en Andalucía. Muy bien. Fran, muchas gracias. Serafín, puede ir a correr incluso, si quieres, ahora mismo. No hace falta que te quedes aquí, hombre. Para nada. Pero miedo me da que vuelvas a sacar un disco. Ya, como dices tú en tus redes sociales, ya tenemos demasiado en el coronavirus para que ahora Serafín, por Dios, vuelva a sacar otro disco. Ya sé. Eso sí es el armagedón. Se me ha partido, a los que habéis llegado a los ultimitos, se me ha partido esta mañana el bordón. Y entonces tengo que estar constantemente afinando las cuerdas de la guitarra. Y ya está. No sé si luego Frank Antunes o Jordi o no sé, no sé, luego me recomienden. Porque estoy grabando la pista de audio íntegra, que sí suena en estéreo, la he cualizado antes y suena linda. Suena lindo. Suena bien. No es que esté bien cantado lo que estoy haciendo, ni mucho menos, pero que digo que suena bien, suena digno. Y no sé si este vídeo se me queda luego en Facebook. Lo puedo yo mismo descargar. Quitarle el audio de aquí, ponerle el de la mesa digital. Sería un puntazo para tenerlo ahí como, bueno, como muestra o como tortura. Lalo, buenas tardes, comadre Paqui. Paqui Iriño, buenas tardes. A la hora que Serafín no hay nadie. Esto me sigue, esto me sigue acoplando el micro en el monitor que tengo aquí al lado. Pero bueno, os voy a hacer un tema. Hace ya tres o cuatro años que pasé por una traqueobronquitis, eso es una cuestión. Bueno, se te ponen los bronquios un poquito raros y no puedes cantar, por supuesto, no puedes hablar y no puedes hacer tu vida normal. Bueno, la vida normal que llevo yo, que es cantar a todas horas y hacer mis cosas y además ser comercial, etcétera, etcétera. Bueno, Frank, yo no voy a poner ahora esa caca de aquí, como tú comprenderás, carajo. Entonces, hace ya tres años cuando yo en diciembre del 2017, no sé si 17 o 18, empecé a pintar, a dibujar, a dibujar. Porque me entró una traqueobronquitis y no podía hablar, no podía cantar y me desinspiré. Entonces, tengo un tema que se llama desinspirado y habla como además las musas en ese momento. Yo quería buscarla por lo menos para hacer canciones, para hacer canciones. Y era tal la fusta que me estaba dando la garganta, que al no poder cantar estaba muy aburrido, estaba atónito qué me está pasando. Y quería, digo, bueno, pues por lo menos voy a componer. Pues tampoco podía componer. Pero hice esta canción, que aun siendo un poquito ñoña, pues os la quiero mostrar. Y habla de lo terrible que es, de lo terrible que es intentar buscar a la musa y la musa no llega. No la muchachada no es. ¿Sabes? La inspiración, la fuente de inspiración. Ver el papel en blanco y temer. Y decir, bueno, qué caras empiezo a escribir, qué notas pongo, ¿no? Puedo tocar la guitarra, pero no sé por dónde va a salir esto. Pues se llama desinspirado. Perdona la garganta. Cojo el lápiz, me pongo a componer, una lista de verbos sin cuartel. Pienso, escribo, que sale esta vez, un esbozo de mi lucha si se ve. Mil ideas se vuelven del revés. Es un puzzle y no hay quien lo ponga en pie. Me miro al folio, es de un blanco Macael, otra frase y la rima encontraré. Hoy quise cantar en alto y me tiro hacia mi asfalto en un no poder contar. Las arenas movedizas, como casi siempre pisas, en un alarde brutal. Intento crearle forma a esta oda tan burlona, no se deja modelar. Y si al fin pasa una musa que no sea tan difusa y se deje conquistar. Vuelvo al cielo que ocurrirá tal vez, mis recuerdos son vanos, ya lo sé. Un poema, una historia de papel, un fracaso me derrota mi altive. Hoy quise cantar en alto y me tiro hacia mi asfalto en un no poder contar. Las arenas movedizas, como casi siempre pisas, en un alarde brutal. Intento crearle forma a esta oda tan burlona, no se deja modelar. Y si al fin pasa una musa que no sea tan difusa y se deje conquistar. Bueno, pues ahí está. Voy a afinar la guitarra de nuevo. El bordón y la quinta, bordón, bordón, está bien. Y la quinta es la que se me ha bajado ahora, a ver. Es que aquí en el estudio parece que no, pero mientras voy respirando se va notando la temperatura, no la febrícula, como dicen los médicos ahora. La febrículitis, o no sé cómo se dice. No hay fiebre, no hay nada, gracias a Dios, de momento. Pero sí se nota el ambiente de estar aquí ya algún tiempo metido, ¿no? Entonces la guitarra se, sabéis que se dilata y se contrae, como otros elementos orgánicos. Y bueno, más o menos puede dar la talla. Mirad. Hice hace como... Empecé, empecé, empecé hace unos cuatro años. Hace unos cuatro años. Os voy dando más cosillas, ¿vale? Hace unos cuatro años empecé a musicar poemas de autores de Huelva y autoras de Huelva. Y esto hizo que durante muchos años, de hace cuatro años para acá, por lo menos, esté casi en todos los actos de presentaciones literarias de aquí de Huelva, de la provincia de Huelva, algunas veces Cádiz, otras veces Sevilla, pero fundamentalmente de ahí de Huelva. Una de las presentaciones literarias que más lleno absoluto vi en su día fue la de Joaquín Cabanilla, cuando presentó su primer libro, ya escrito otro como Bomberos del Héroe, Héroes de Solos Bomberos o algo así, si no recuerdo mal. Pero su primer libro se llamaba Haciendo Amigos. Haciendo Amigos. Entonces él me instaba a que yo le hiciera un tema, una canción basada en alguno de sus artículos. Era columnista de distintos diarios de Huelva, en el que más viva Huelva, si no recuerdo mal. Y bueno, cogí una de las columnas a las que él de forma orgullosa decía yo es que quiero hacer amigos con este libro. Y le daba castaña, con crítica, con juicio, pero con juicio de valor serio, le hacía una crítica a las cosas que a él no le gustaban. Entre tantos artículos que tenía Joaquín Cabanilla, amigo de Fede Pérez, de la editorial Pávilo, que, por cierto, son los que me han hecho mi librito dando la nota. Ahí es un poemario y una pequeña reseña mía autobiográfica y tal. Entre muchas columnas cogí una que se llamaba Huelva, hazte valer. Como yo sé que Fede Pérez y Joaquín Cabanilla son sendos carnavaleros de pro, esto se lo convertí en una pieza de carnaval, le hice yo la composición y quedó tal que así. Y antes de empezar voy a refrescar comentarios, con vuestro permiso. Con vuestro permiso vamos a refrescar comentarios. Me coge con la mano zurda. Yo soy zurdo, pero yo el rato lo muevo con la derecha. Yo soy el tío más raro del mundo. Vamos a ver quién está por aquí. Uf, uf, esto es una fuente inagotable. Lalo Cinta Leblí, hola, Frank Antunes, Elvira, Eli Carrasco, Paco Valle, Maestre, María Pichu, de Mazagón. Asunción López, Belén. Asunción J.M. Torroba, de A.D. Parahuelva ya, carajo. Lola Camacho, muy buenas tardes. Rosa María Pajón. Ay, Asunción López, estoy en casa, hace lo que debe. José Padilla, hola, artista. Juanmi Reglayo, hombre, Juanmi. Benvenuti a mi canal de Facebook. Alejandro Franco, no te quiero invitar, Alejandro, por guardar las distancias. Te he tenido en mente hasta el último minuto. Se lo voy así y se viene para acá. Pero no, vamos a guardar las distancias. Por aquello del bichito, ¿no? Rosa María Barrera. Juan Sánchez, Belén, María Pichu. Tengo un amigo de Italia. Los vecinos salen a sus ventanas y barcones con acordeones, panderetas. Pero aquí, como estamos en Andalucía, potocaremos la guitarra y las panderetas, pero sevillanos nada más. No, hombre, no. Todo es bueno. Carmen Basteiro, muy buenas. Cris Montagú, saludos, guapas. Javier Yorca, con su guitarra siempre al hombro. María Germacía, Rociana Alcondado. Bellezón, Bellezón. Alfonsi Durán, hombre, mequetrefe. Mequetrefe, mequetrefe. Te voy a decir una cosa. Haz comentarios constructivos, ¿eh? De Joaquín Cabanilla, autor de la letra, música del titónico. O sea, sé, yo. Una crítica a los fofollesos de Huelva, a la industria de Huelva, a esa que nos está matando cada día. Huelva, anclada en tradiciones, dime en serio qué propones, a ti que tanto te gusta avalar tus argumentos. Con tu identidad caduca, ¿por qué no cambias el cuento y actualizas tus arrugas? Deja ya el descubrimiento y enfoca tus energías en descubrir el momento de frenar tanta sangría. Pensar estas medievales, aún me encuentro en tus esquinas, que al final no me sorprendo de cómo te va la vida. Tú que tanta historia guardas, al final vas resultando que no hay sordo en mis recursos para trincar a los tuyos y que no te des la espalda. Vuelva, que te acostumbraste a malcriar a tu gente, tu gente ahora se cansa de haber sido maltratada. Se cansan del ya vendrán aquellos tiempos mejores, se cansan de vista atrás, de bellezas y rincones. Vuelva, dime qué propones, porque algo contará, digo yo que a ti también. Te afecta tanto de gaste y que en esas estarás, más vale pronto que tarde, que nos lleven por delante y te quedes por detrás. Vuelva, que tu pueblo está cargando aquella vieja maleta y estando metiendo su sueño y está volando pa' afuera. Que de Vuelva somos todos los que nacimos en Vuelva y no aquellos que llegaron allá en los años sesenta. Para minar tus recuerdos en favor de sus carteras y que queremos que vuelva, tenga ya quien te protea. Vuelva, venga, piensa, relaja, siéntate en toda tu orilla, mira tu ruta serrana, haz parada en la campiña, muerde una fruta temprana, llénate de vitamina. Vuelva, Vuelva, venga, esté valer, es ahora tu momento para mirar el presente, para cuidar a tu gente, para sembrar rebeldía, nada de paños calientes que sabes que esto es pamplinas. que siempre has sido valiente y parece que te olvidas del puñado de unudenses que han cogido la salida porque el futuro que ofreces te está dejando vacía De Joaquín Cabanillas, de Joaquín Cabanillas un crítico, un crítico, pero un crítico de arte Javier Loca, un grande Nico, un abrazo amigo, un abrazo para ti Cayetano Burgo, buenas tardes, buenas tardes, a pasar un ratito a menos Ventura Vidal, Felicitad, Benvenuti Pepi Parralo, Gibraltar León, buenas tardes David Sánchez, me encantaría que estuvieras aquí conmigo pero no va a poder ser, no va a poder ser porque lo tenemos totalmente prohibido lo tenemos totalmente prohibido Bueno, voy a hacer un tema, se me apetecía esta mañana lo vi y, uy, son las 8 menos 10, voy a ir cortando ya que me tengo que ir a trabajar por la noche así que voy a ir cortando ya no sé qué tema hacer, no sé qué tema hacer tengo tantas cosas por aquí bueno, pues voy a terminar, no sé ah, pues mira, con este, que es muy melancólico esto tiene muchos años, esto lo escribí yo en el 2005, y hoy lo he sacado digo, bueno, por si le apetece a los señores, ¿vale? se llama Adiós, curiosamente es que son las 8 menos 10, tampoco quiero que interrumpiros toda la tarde aquí, ni muchísimo menos yo, la única, la experiencia ha sido muy gratificante por mi parte, hay 152 comentarios, creo por lo que veo ahí arriba un tango, lo hice antes, don Manuel lo hice al inicio, el tango bueno, hemos hecho dos, porque Nico Nico Jr., mi hijo ha tenido a bien cantar con su padre uno de los tangos también, ¿sabes? el de en esta tarde gris, y le ha salido bueno, fantastiqueo entonces, bueno, me voy a despedir, que decía que la tarde ha sido para mí muy amena, para mí muy extraña estar aquí delante de vosotros espero que os lo hayáis pasado bien sí, tengo que terminar es que en breve tengo que cenar parece que estoy en Inglaterra para coger luego la mochila e irme a trabajar por la noche bueno a atender las cosas que hay que atender de madrugada también y bueno, por los turnos, ¿no? y ya está rezar por mí rezar por mis compañeros rezar por toda la gente que estamos trabajando que que el coronavirus va a dejar mucha gente en casa pero también vamos a estar mucha gente trabajando y no sé, bueno pues el rezo tiene que ser genérico porque porque los que tienen que cerrar sus puertas los van a pasar jodidamente mal la hostelería la hostelería la restauración hay tanto negocio en España hay tantísimo negocio hay tantos autónomos la ferretería no me quiero no sería una lista enorme enorme pero yo también quería darle la gracia a los servicios sanitarios porque aún sin serlo trabajo codo con codo con ellos y sé que están haciendo una enorme una enorme un enorme trabajo una dedicación casi inexclusiva echando horas echando días de más y haciendo los turnos propios también para este tipo de acontecimientos a los bomberos a la policía nacional a la guardia civil a a tanta gente que están velando por la seguridad de todos nosotros y que el único ánimo que tenía yo de hacer este vídeo era mandar un poquito de ánimo mandar un poquito de responsabilidad yo me quedo en casa y toda vez que no sea con carácter obligatorio causa de fuerza mayor no me vais de casa esto que que se dice tan tan alegremente ya os contaré mañana o pasado si hago otro vídeo en directo que es difícil metérselo también a las personas mayores a mi madre especialmente esta mañana cuando la llamada por teléfono decía mamá me voy a pasar una vez a verte pero ni nos abrazamos ni nos saludamos ni nada y a lo mejor van a pasar muchos días y no te vuelvo a ver hasta que no pase un poquito de este tema y mi pobrecita mía pues no lo comprendía una mujer relativamente mayor y además pues con sus problemas de generación cognitiva en fin que que por mucho jiji jaja que tengamos todos aquí en las redes sociales todos absolutamente todos tenemos nuestros propios sufrimientos y aunque queramos levantarnos todas las mañanas con una sonrisa a veces hay una sonrisa y a veces hay una lágrima siento en el alma no haberlo podido hacer mejor con la tecnología que tengo aquí en casa que es muy humilde pero bueno por lo menos ha llegado la señal que de lo que se trataba hemos echado una hora llevamos una hora hace 51 minutos llevamos casi una hora que empecé a hacer este directo y os quiero a todos y os quiero sanos a todos y rezar por por todo lo que pueda venir de mal a partir de este momento y ya está y con esta canción que se llama Dios que data del 2005 año 2005 pues me voy a despedir porque os repito que me tengo que ir a trabajar ya a las 11 de la noche así que viento del sur no la he hecho ni la voy a hacer un murmullo acapara este local unas palmas con un son dan el ritmo con calor pa comenzar al compás de esta canción hablan de ti sin parar sin más razón eso ya está una pincelada David es que ese tema ese tema es uno de mis yo que sé hace que lo compuse 20 años y lo tengo ahí remotamente en el baúl de los recuerdos y ya está bueno pues vamos a ver los últimos comentarios y hago la última canción y I'm going to my work que no sé lo que significa pero creo que ha quedado el tío del carajo viento del sur no termine Manuel un infante un tango te recuerdo Amanda pero si os dije os dije mamones míos os dije que no iba no iba no iba a hacer lo que me dijeseis bueno no te vayas todavía no te vayas por favor Cinta, Leblis, Rosa María Mercedes buena iniciativa bueno sí hemos estado ahí y todo lo que nos queda por hacer todavía no te vayas por Dios Ana Isabel si me tengo en marcha hija por aquí te saluda una pequeña princesa que te sigue que encanta el tito Nico ya sé de quién está hablando usted esa gitanilla Jesús Capelo no te no te has tomado una compita no te has tomado no me he tomado ni una copa si te refiero a que si estoy en drogazo no he fumado bueno antes de esto sí he fumado pero no he fumado cosas de hierba ni nada de eso y no me he tomado ni una copa durante el directo pero estoy deseando salir de aquí para tomármela en la cocina mismo Jesús cuídate que vienes de Madrid vamos Yoli maravillosamente muchas gracias María Rodríguez a vos a vos Cinta Cinta Lebelín muchísimas gracias por tu paciencia por estar ahí Manuel Infante gracias por todo a ti Miguel Ángel Roque Sampe eres un cielo y vos también Sampe Francisco Javier mi monárquico de toda la vida rezaremos por todo cuídate mucho gracias hola soy Manolo mil visitas que dice no crees que haya tanta ah Manolo mi sobrino que guay yo también me quedo en casa Pepi Belén pues has conseguido que al menos yo esté aquí fenómeno Belén hacemos lo que debemos Lucía Horta Bonilla preciosidades Mercedes García gracias por aludir a los profesionales que hacemos todo lo posible para que este tipo de situación claro que sí claro que sí gracias a vosotros gracias a vosotros David Ana Isabel wow me vais a emocionar wow me vais a emocionar rezad por España rezad porque el gobierno de mañana no el lunes el estado de sitio que nadie salga a la calle por favor que tenemos que cuidar a nuestros mayores vale bueno venga me voy a despedir con este temita que repetía data del 2005 y lo voy a ensayar aquí y ya está y lo voy a presentar va pasando el tiempo y mi vida se termina como una flor marchita que yo un día que yo un día os ofrecí hasta otro instante espero veros pronto cuidaos mucho y rezad por mí porque la vida es así yo no quiero marcharme espero volver pronto por aquí adiós amiga mía adiós mi tierra bella adiós mi gente buena adiós a ti si os hice daño os pido perdón que ahora es el momento que ahora es el momento y dímelo y a la carretera toca su fin y donde quiera que estés que seas feliz porque la vida es así yo no quiero marcharme espero volver pronto por aquí adiós amiga mía adiós mi tierra bella adiós mi gente buena adiós a ti adiós porque la vida es así porque la vida es así y yo no quiero marcharme espero volver pronto por aquí adiós amiga mía adiós mi tierra bella adiós mi gente buena adiós o quiero a ti a ti ha sido un regalo haber estado con vos solos ha sido un regalo cuidado mucho en esta semana haremos otra ¿vale? besitos besitos